Diamantes, cadenas, coches, ruedas Hoy tuve todo el día haciendo cosas sin abrir Instagram Y solamente estoy abriendo Instagram para decirte Boluda, mañana no abras Instagram Ponete activa todo el día y salve Mi amor, salud ¿Ves lo que te digo? ¿Ves lo que te digo mi amor? Me meto acá en Instagram y puro puterido Puro puterido Un chupapija que sale a subir historias a decir Eh, nosotros, yo hablo de la música Yo hablo de la música, hablo de la música ¿Cuántos discos tenés, chupapija? ¿Cuántos discos tenés para hablar de música? Que no, que yo no uso autotune y digo gilá Cuando Dujo te enseñó a usar el autotune le chupá a la pija Pedazo de chupaberga Ah, bueno, pará, pará Pará porque yo tampoco me tengo que poner así Que los vi a todos tirar su primer freestyle Los vi con la carita toda llena de grano No me tengo que poner en gil, bro Usemos las redes sociales para cosas positivas Bebito, por favor ¿Qué onda? No tienen que generar esto, boludo No tienen que generar esta gilada De que o me escuchás a mí o lo escuchás al otro Basta, guacho, de toda esa boludez, basta Estamos en Argentina, amigo, es un solo movimiento Yo lo único que estoy diciendo Que acá había gente que decía El género argentino, el género argentino No, no estás hablando del género argentino Estás hablando solamente de tu ranchada De tu junta, ¿entendés? Solamente eso A mí no me importa generar un problema con nadie No quiero tener un problema con nadie Porque mañana yo me desconecto de este vivo Y mi vida sigue igual Por más que lean los comentarios que me barden Yo sigo la mía, ¿entendés? Pero no se meta gente que no tiene nada que ver No se metan en el medio, boludo Qué nuevo lanzamiento Si ni sé cuando saco una canción, boludo ¿Qué te pensás que voy a esperar tirarle a alguien Para generar y esto Y subir una canción mía Si canción mía vengo sacando hace un montón de tiempo Y no le tengo que tirar a nadie Hago un vivo, me conecto para charlar un rato con ustedes Pero la única pelotude que hablan Ya está, son dos personas que tienen diferencia Algún día la van a arreglar Pueden seguir escuchando la música los dos Está todo bien La unión Igualmente Cuando se habla de unión O de lo que se hable Más allá de que todo tienen para un mismo lado Hay gran parte del público ¿Entendés? Hay gran parte del público Que es lo que genera la división ¿Entendés? No puede ser que escuchás a uno O escuchás al otro Eso ya murió, hermano Ya está, ya está, ya está Estamos en otro plano Queriendo que avance, no sé La cultura Lo que uno hace Que le vaya bien Por algo están poniendo los ojos afuera en Argentina Por algo Todos logramos algo importante Pero dejen de pelotudear, boludo Dejen de pelotudear Porque es obvio que si vos Bardeas a uno Vas a alimentar ese odio Eso va a ir Contra el otro Y eso fue siempre lo que me hicieron a mí Siempre, siempre, siempre 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 Cuando vieron que me iba bien Que estaba sacando un par de canciones Que iba pegando Cuando venía la época de Ice Pla ¿Qué hacían? Tiraban Y no tiraban entre uno No tiraban entre uno Tiraban entre un grupo enorme de personas Y a mí ¿Qué me importa? Yo seguí en la mía Enfocado ¿Entendés? Sin meterme con nadie Pero no hablen del género No hablen sin decir Los que realmente están en el género Los que realmente vienen haciendo un montón de cosas Vienen muchos antes que nosotros Haciendo un montón de cosas Y se les da ese mérito Pero nadie te va a ir a felicitar Eh, sos el primero Y hay que decirte todo el tiempo Ah, fuiste el primero Fuiste el primero Yo ayudé a este Yo ayudé al otro Yo ayudé a diez mil personas Y no lo estoy diciendo todos los días Para decir Miren lo bueno que hago Yo lo hago Lo hago porque Me sale Porque ojalá yo hubiese tenido esa oportunidad De que alguien Me indique un poco de cómo era el camino Para ahorrarme un montón de cosas Pero igualmente fue así Porque tenía que aprender así Y siempre me gustó aprender A los golpes Entonces no No empiecen Con la gilada Nadie Hay que felicitar a nadie Por ser el primero Hay que seguir por ese mismo caminito Y unos van abriendo otras puertas Y entramos Vení de a mí No me vengan a decir Que le tengo que agradecer a alguien Por ser el primero Por esto Por el otro A mí nadie me vino Y me trajo un micrófono Y me dijo Dale Ponete a cantar Ponete a improvisar Boludo Yo fui Viajaba dos horas a una plaza Me subía un tren Pasaba la gorra ¿Entendés? Detrás de toda la pelotudez que ven Y que te puedan ir a contar Lo que vos quieras ¿Entendés? Tenés que vivirlo Para hablar boludo Para hablar estamos todos Pero por algo Hay muchos que están hablando Y hay muy pocos que estamos haciendo cosas ¿Entendés? Y no lo digo por lo demás No lo digo por lo demás Lo digo por mucha gente Que está al pedo Que uno dice No se enrosque No se enrosque Yo no estoy enojado Con los comentarios No es que yo me pongo A leer los comentarios Y me re enojo Porque mi vida sigue Yo sigo generando mis cosas Por suerte ya Aprendí a controlar mi cabeza Y gastar mi energía En las cosas que Realmente son importantes No es que porque Yo ahora esté haciendo Este desahogo De hace mil años ¿Entendés? Que haya que Así que Ya saben Nos fuimos Y bueno Mirá Yo no quería tener problemas Con un montón de gente Porque la verdad No me interesa Estoy metido en mi música En lo que tengo que sacar ahora Hace tiempo Me dejé de pelotudear con ustedes Hace tiempo Hace tiempo Aunque siempre tiraban un palito Siempre había algo ¿Sabés qué hice? Esquivé Esquivé Hice como que nunca pasaba nada ¿Entendés? Porque nos conocemos Tuve con Neo Hablé por teléfono ¿Entendés? Cada vez que tuve un problema Fui Así me gusta arreglar las cosas A mí no me gusta Estar haciendo estas pelotudeces Pero vos no te metas No se metan en los problemas Que no son de ustedes Nada más Yo respeto Al que me respeta Por eso de este lado Siempre Que voy a algún lugar Tanto mi equipo de trabajo Los que trabajaron conmigo Alguna vez Los artistas Los colegas Los amigos Los trato a todos por igual Porque somos todos personas Más allá de esta película Que están viendo acá Y de todo este mambo ¿Entendés? Eso es lo que me diferencia Y lo que me hace hoy en día Seguir Seguir acá Porque por más que ustedes digan Lo que digan No seré el artista Que más vistos tiene Pero yo miro mi carrera De hoy en día Hacia atrás Y hay una mejoría Que se nota Y no lo digo Desde un lado agrandado Sino desde un lado Contento por mí Por mi carrera Por todo lo que estoy haciendo Que no tengo un disco Lo estoy preparando Se viene otro Yo no estoy compitiendo Con ustedes Yo compito conmigo Con mejorar Con mi versión anterior Y nada más Yo no estoy fijándome A ver si vos sacaste un disco Para sacar mi disco Si yo sé que mi disco Me tiene que gustar a mí Y le tiene que gustar A mis fanáticos Y a la gente Nada más Esto refleja Lo mal que estamos Como sociedad Esto Todas estas pelotudes Me meto en un vivo 14.000 solamente Para ver un quilombo ¿Entendés? ¿Por qué no hacen eso Cuando los demás sacan música? Que no se prenden así A los vivos ¿Por qué no apoyan así A sus artistas? En vez de Gracias